La infanta Cristina y su marido, Iñaki Urdangarín, se reunieron en Barcelona por un importante motivo. El segundo de sus hijos Pablo Urdangarín, de 20 años cumplirá 21 el próximo 6 de diciembre, protagonizaba su debut en las filas del equipo de balonmano B del FC Barcelona, club en el que militó Iñaki Urdangarín desde 1986 hasta su retirada en el año 2000. Pablo Urdangarín fichó por el club Blaugrana en julio de este año pero ahora ha sido cuando el entrenador le ha dado la oportunidad de debutar con el primer equipo en la Liga Asobal. El partido enfrentaba al Barça con el Bada Huesca y Pablo Urdangarín marcó 3 de los 39 goles de su equipo, que ganó a su rival por 39 a 30. Desde las gradas Iñaki y Cristina no disimulaban su orgullo. Pablo Urdangarín es el único de sus cuatro hijos que ha seguido los pasos de su padre en el deporte profesional. Tras pasar por varios equipos europeos Pablo se trasladó a Barcelona para entrenar con el Barça Club que acabó fichándolo. En honor a su padre, que llevaba el dorsal, número 7, Pablo Luce el 77. A las mismas horas, la reina emérita Sofía y la infanta Elena asistían a la boda de Filipos de Grecia y Nina Flor. De no haber coincido la fecha del debut de Pablo con este importante acontecimiento que reunió a miembros de varias casas reales europeas, seguro que doña Sofía y la infanta Elena también hubieran viajado a Barcelona para no perdérselo. Precisamente cuando Pablo militaba en el Hanover de Balonmano, recibió la visita de sus abuelos, Juan Carlos y Sofía, sus padres Cristina e Iñaki, y su tía la infanta Elena, que presenciaron el partido que Pablo y sus compañeros jugaron ese día. Ha sido este, además, un bonito ríencuento entre los ex-duques de Palma. Como se sabe, la infanta Cristina reside en Ginebra, junto a su hija Irene, de 16 años, mientras que Iñaki Urdangarín vive en Vitoria, en casa de su madre, donde cumple su condena por el caso Noos en régimen de semilibertad. Solo una noche debe dormir en la prisión a la mesa de Zabaya, y el resto de la semana trabaja en un bufete de abogados. ¡Gracias! ¡Gracias!